Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apotronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente Los maestrados vamos al mismo sitio, todos aunque luego ni entres Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio, no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista y no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás Abarrotado, hay aporo limitado y ahora toca esperar Y nos ha multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio, no puedo aparcar Ya se ha aparcado el coche y ahora búscalo del ticket de la hora Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio, no puedo aparcar You are the sun You are the only one My heart is blue My heart is blue for you Be my, be my, be my little walkin' roll queen Be my, be my, be my little walkin' roll queen Be my, be my, be my little walkin' roll queen, yeah Be my, be my, be my little walkin' roll queen You are the sun, you are the only one You are so cool, you are so walkin' roll Be my, be my, be my little walkin' roll queen Be my, be my, be my little walkin' roll queen Be my, be my, be my little walkin' roll queen Be my, be my, be my little walkin' roll queen ¡SUSCRIBETE!